Quiero agradecerte por amarme así Quiero darte gracias por amarme así Y yo sé que tú estás junto a mí Tú eres quien me ayuda a seguir Gracias por amarme, gracias por cuidarme Tú le diste a mi vida otro color Gracias por amarme, gracias por cuidarme Tú le diste a mi vida otro color Gracias por la vida y por la familia Gracias por cuidarme aunque no lo merecía Tú te entregaste por amor, un gigante amor Tú me regalaste el perdón Y yo sé que tú estás junto a mí Tú eres quien me ayuda a seguir Gracias por amarme, gracias por cuidarme Tú le diste a mi vida otro color Gracias por amarme, gracias por cuidarme Tú le diste a mi vida otro color Quiero agradecerte por amarme así Quiero darte gracias por amarme así Y yo sé que tú estás junto a mí, tú eres quien me ayuda a seguir Y yo sé que tú estás junto a mí, tú eres quien me ayuda a seguir Gracias por amarme así Gracias por amarme, gracias por cuidarme Y yo sé que tú eres quien me ayuda a seguir Jimmy Artisco Y yo sé que tú eres quien me ayuda a seguir Gracias por amarme así Y yo sé que tú eres quien me ayuda a seguir Gracias por amarme, gracias por cuidarme Tú le diste a mi vida otro color Gracias por amarme, gracias por cuidarme Tú le diste a mi vida otro color Gracias por amarme, gracias por amarme